Argentina en noticias Independencia es no dejarse extorsionar por los fondos buitre lo afirmó el ministro de defensa Agustín Rossi al encabezar en San Juan los actos centrales por el centésimo sexagésimo cuarto aniversario de la muerte del general José de San Martín Independencia que fue esos ideales libertarios de San Martín que lo motivaron también hoy están presentes en cada una de las acciones que llevamos adelante Es independencia reclamarle al mundo un mundo más multilateral un mundo más equilibrado, un mundo mucho más justo Es independencia no dejarse extorsionar por quienes hoy detentan aquel, esa mala denominación de ser llamada en el conjunto la peor expresión del capitalismo financiero El turismo de fin de semana largo movilizó más de 800 millones de pesos Es la cifra que gastaron los más de 700 mil argentinos que viajaron por todo el país durante estos tres días feriados El relevamiento realizado en 40 ciudades arrojó que el flujo turístico mantuvo niveles similares al año pasado y aunque se gastó menos la cifra registrada fue considerada satisfactoria por comerciantes y operadores turísticos Argentina bien ubicada entre los 20 países más inteligentes del mundo Un ranking elaborado por dos científicos norteamericanos sobre los países con el mayor número de personas con coeficiente de inteligencia más elevado ubicó a la Argentina en el puesto número 15 a nivel global y cuarto en América detrás de Estados Unidos, Canadá y Uruguay Sin sorpresas, Singapur, Corea del Sur y Japón en ese orden encabezan la lista con coeficientes superiores a 100 Argentina en Noticias Panorama Informativo de Argentina.ar